Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Europa 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana será el regreso del Gran Premio de Europa a la Fórmula 1. Recordemos que estuvo ya tres años ausente la Fórmula 1 entre 2013 y 2015, el año pasado. No se disputó ni en 2015, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015 y este año vuelve. Como todos sabemos, como todos ya sabemos, vuelve para correrse en el Gran Premio de... O sea, vuelve para correrse en el nuevo circuito callejero de Baku, la capital de Azerbaiyán. También, así es, en Baku, el nuevo circuito urbano de Baku, la capital de Azerbaiyán. Un circuito completamente nuevo en la Fórmula 1 que se disputará el Gran Premio de Europa este año. Recordemos que en el Gran Premio de Europa anterior, en el de 2012, la última edición, precisamente los que obtuvieron el podio en esa última carrera fueron en primer lugar Fernando Alonso, que en ese entonces estaba en Ferrari, segundo Kimi Raikkonen, que estaba en Lotus en ese entonces, y Michael Schumacher, el múltiple campeón de Fórmula 1, que ahora se está recuperando, que está en rehabilitación por el accidente. Bueno, aquí ya todos sabemos que en ese año, ese fue su último año en la Fórmula 1. y en los circuitos donde se ha disputado anteriormente el Gran Premio de Europa fueron, por ejemplo, en Inglaterra, en Bramhach y Donington Park, en España, en Valencia, en Jerez de la Frontera, y posteriormente en Nürburgring, en Alemania. Y Baku, y el circuito callejero de Baku, en la capital de Azerbaiyán, será el nuevo, la nueva sede del, la nueva sede del Gran Premio de Europa, y como sabemos, el Gran Premio de Europa, o sea, Baku, el circuito callejero de Baku, será la sexta sede del Gran Premio de Europa. Y bueno, espero ver una muy interesante lucha entre los Mercedes de Hamilton y Roswell, y el Ferrari de Sebastián Fetel. Y bueno, espero que Ferrari pueda, por lo menos, obtener un podio, o su primera victoria al año en este circuito. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera.